El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se tuerbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre, en estos días nos estamos preparando de manera más intensa al nacimiento del Señor. Por eso también la Iglesia nos va recogiendo pasajes de la Sagrada Escritura que nos hablan de esos momentos tan cruciales para nosotros. El Evangelio de San Lucas que hemos escuchado narra la Anunciación, el anuncio del ángel Gabriel de ese misterio de la Encarnación. No temas María, le dice el Arcángel. Has encontrado gracia ante Dios. María, queridos hermanos, la Santísima Virgen, ella, la que ha encontrado gracia, significa la que ha sido amada de Dios, ha sido elegida de entre todas las mujeres, ella sola. Aquí está la grandeza de la Santísima Virgen, todo su poder. todo su poder. Decía, no sé poco, me parece un documental, el titular, la mujer más poderosa de todos los tiempos, la mujer más poderosa del mundo. ¿Quién es? Es ella, María, que ha subyugado al mismísimo Omnipotente. Dios se ha enamorado de la Virgen María. Es el amor, queridos hermanos, que Dios tiene por sus hijos, su hija predilecta, que ha encontrado en ella, que atrapa su corazón. María, queridos hermanos, toda ella es humilde, humilde. Eso es lo que Dios ha visto en ella. En algún momento, ella dirá, Dios miró la pequeñez, la pequeñez de su sierva, de su esclava, su humildad, su docilidad. Aquí está, queridos hermanos, el mensaje de la Navidad. María, humilde, para un niño también pequeño, una mujer débil, por todo lo que significa la mujer, y además porque es pobre. Un niño también ya es débil, y encima pobre. Pero, en esa familia, en esos dos grandísimos privilegiados, ahí radica esa fuerza de Dios, que puede cambiar toda existencia, y ha cambiado cuantas existencias. Por eso la iglesia, queridos hermanos, en estos días, nos ilumina, nos orienta, a mirar a la Santísima Virgen, y al niño Dios. miremosle con los ojos de fe, y pidámosle al Señor que esa luz, que esa luz ilumine nuestras vidas. son los portadores de la grandeza de Dios. Para que en nuestras vidas también haya milagros, acoge a esta madre, madre pequeña, madre frágil, pero que encierra todo el poder de Dios. Ese es el camino. Acojámosla a ella. Esa es nuestra fuerza, la fuerza de la iglesia, en sus dificultades, la fuerza de cada cristiano, está en invocar esta omnipotencia de Dios, encerrada en el corazón de la Virgen. Acudamos a ella. Por otra parte, para acogerla dignamente, para invocarla como es debido, procura imitarla. San Bernardo solía repetir, es verdad, nunca podremos imitar la virginidad de María, pero sí podremos imitar la humildad de la Virgen. Nunca su virginidad, porque es un grandísimo privilegio que Dios le da a ella, pero sí podemos acercarnos en la pureza, con la misma gracia de Dios, pero sobre todo, más nos es asequible la humildad. Todos podemos ser humildes, para ser humildes solamente hay que reconocer, aceptar lo que somos y dejar a Dios obrar. María así fue, reconoció lo que era, aceptó lo que era y con gran docilidad dejó hacer a Dios. Estas son sus famosas palabras, cuando después del anuncio del ángel, hágase en mí, dice la Virgen, hágase, fíaz mí, es en latín, es como un resonar aquellas palabras del Génesis, cuando Dios dice, fíaz lux, hágase la luz, es como un eco de esa fuerza de Dios y de esa docilidad ante la unipotencia de Dios. Dios dijo, hágase y se hizo este mundo maravilloso, no se le resistió nada, nada. Así quiere decir María, así es su disponibilidad. Le pedimos a ella, pues, que nos ayude a ser humildes y obedientes. Amén.